hola hola qué tal cómo están bienvenidos a cocina antojitos con alberta hernández hoy les traigo a mostrar esta delicia de antojito miren nomás qué ricura es un arrocito verde con chile poblano y espinacas y sus verduritas miren nomás qué delicia es una receta súper fácil y sencilla de preparar con muy pocos ingredientes y pues te aseguro que te va a encantar si la preparas ideal para compartir con toda la familia en esta temporada en este tiempo de fiestas de comida y bebida bueno para acompañar con cualquier guisado algunas milanesas o el pavo como tú prefieras comértelo y bueno pues sin más que decir pasamos a los ingredientes y al procedimiento los ingredientes que voy a estar usando para este delicioso arroz verde a mi estilo son estos por aquí tengo dos tazas de arroz voy a estar usando una taza de verduras mixtas congeladas voy a estar usando tres tazas de agua le voy a poner un pedazo de cebolla dos dientitos de ajo voy a usar a un poblano un chile poblano también voy a estar usando espinacas aquí tengo aproximadamente una taza más o menos y voy a sazonar con sal y consomé de pollo en polvo y a dos cucharadas de mantequilla hasta aquí si ves cada esta barrita tiene sus medidas así que vamos a usar dos cucharadas más o menos lo que estoy haciendo ahora es asar el chile poblano para limpiarlo muy bien me voy a quitar toda la piel y toda la semilla de esta manera mi sartén caliente donde lo voy a hacer voy a poner las dos cucharadas de mantequilla y aquí voy a freír el ajo y la cebolla después de que se frieron vamos a sacar y a reservar y aquí mismo en esta mantequilla vamos a poner el arroz muy bien lavado y escurrido y vamos a freír un poco en lo que nuestro arroz se fríe un poco vamos a moler las verduras junto con el ajo y la cebolla que freímos con una taza de agua de las tres que medimos aquí es lo que vamos a usar muy bien ya el arroz está listo para ponerle lo que hemos molido el arroz solo debe de estar transparente no debe de estar dorado no necesita estar dorado así lo preparo yo es mi estilo así que vamos a agregarle todo lo que hemos molido y le vamos a agregar el resto del agua que en total son tres tazas una taza y media de agua por cada taza de arroz y aquí le vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo y una cucharadita de sal y aquí vamos a agregarle las verduras y tapamos le vamos a subir a la flama y cuando ya empiece a hervir le bajamos a fuego medio y lo vamos a dejar 15 minutos después de 15 minutos vamos a apagarle a la flama y vamos a dejar reposando otros 15 minutos y bien pues así quedó nuestro rico y delicioso arroz verde con poblano y espinacas a mi estilo por supuesto pero con mucho cariño y amor para ustedes y bueno pues espero que les haya gustado esta receta por favor si es así ayúdenme a compartir regálenme un like suscríbanse al canal y nos miramos para el próximo vídeo bye bye hola 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 que tal como están bienvenidos a cocina antojitos con alberta hernández hoy les traigo a mostrar esta delicia de antojito miren nomas que ricura es un arrocito blanco blanco